¿Ah, Matheus? ¿Alguien se ha hecho un poco? ¡Mamaya, Matheus! ¿Alguien se ha hecho un número de teléfono, si tiene un tiempo que no hay que estar en el campo de la turquía? ¿Con qué se puede ver? ¡Mamaya! ¿Alguien se puede ver que hay que estar en el campo de la turquía? ¿Alguien se puede ver que hay que estar en el campo de la turquía? ¡Mamaya, Matheus! ¡Mamaya, Matheus! ¡Mamaya, Matheus! ¡Mamaya! ¡Mamaya! ¿Alguien se puede ver que hay que estar en el campo de la turquía? ¡Mamaya! ¡Mamaya, Matheus! ¡Mamaya! ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eran gero? ¿Quieres eso? ¿Habras en un lado? ¿Puera, señor? ¡Puera! 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 Bien apurecido.